Este paseito tan bueno que hemos hecho con familia, pase lo que pase, siempre con nuestra hija. Adamari López, Toni Costa y Alaya siguen disfrutando de un precioso viaje familiar por las costas de Capri en Italia. Muchos de nosotros estamos haciendo changuitos para que en este viaje puedan reanudar su relación, la cual pusieron en pausa hace algunos meses. En estos momentos tan complicados donde ni siquiera uno sabe qué es lo que va a pasar próximamente, Toni Costa nos quiso compartir un poquito de este viaje familiar, dando a conocer que él, Alaya y Adamari se le están pasando de lujo. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A finales del mes de mayo, Adamari López nos estaba dando a conocer su ruptura con el coreógrafo español. Al momento de darse a conocer esta noticia, miles y miles de especulaciones surgieron. Acerca de cuáles habían sido los verdaderos motivos, por los cuales la conductora de hoy día había tomado la decisión de terminar su relación después de 10 años y una hija en común. Ahora parece ser que toda esta situación ya se fue por la borda. Esta familia feliz está disfrutando de un viaje precioso, donde nos muestran las imponentes tierras italianas. No, tendré que hablar con Alaya seriamente de estos bailes porque no va a ir a vivir. No va a ir a vivir. Adamari y Toni se dejaron ver sin ningún contratiempo. Ante la mediática separación que anunciaron, el coreógrafo español en varias ocasiones ha mencionado que lo único que interesa en estos momentos es Alaya. A través de sus redes sociales, Toni nos ha dado a conocer que tal vez este viaje pueda recuperar la relación que ambos tenían desde hace más de 10 años. Toni agradeció profundamente al público por sus hermosos comentarios. Donde vale la pena mencionar la mayoría de ellos, piden que por favor retomen su relación. Este reencuentro había sido esperado por sus seguidores durante varios meses. Este viaje inició en España. Ahora la familia se encuentra disfrutando de Italia. Y de hecho, todavía ni siquiera sabemos cuánto durará este viaje. Tony Costa nos ha llevado de la mano en este viaje, a través de sus historias de Instagram. En la mayoría de las ocasiones únicamente sale él, pero en otras incluye a Alaya. Pero definitivamente nuestras favoritas. Es donde también aparece Adamari. En un principio como que Toni hasta quería evitar que Adamari saliera en sus videos, para no generar más polémica. Pero ahora esto ha cambiado completamente y te aseguro que a Adamari no le importa ni un cacahuate que salgan las historias de Toni. A lo largo de estos días hemos podido ver como la conductora se encuentra súper contenta. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.